...que se perdió, una mujer inocrable, huye con una cableta y yo rápido seco mis botas y no tengo una nota. ...que me tengo ha olvidado el amor, que me puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes, los amores cobardes no llegan a modes. ...cuáles historias se quedan aquí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador con jugar. Una mujer con sombrero, con un cuadro de viejo chaval, corrompiéndose al centro del miedo y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. ...pero entonces lloraba por mí, y ahora lloró por verla morir. ...pero entonces lloraba por mí, y ahora lloró por verla morir. ...quéана por mí. ¡Gracias! ...obví aste. ...buy día. ...buy día. ...buy día. Gracias.